Buenos días, buenas tardes o buenas noches jugadores, soy Chris, vuestro proveedor de gaming semanal y hoy vamos con un random moment de League of Legends sobre cosas que no se hacen en la grieta Rapidito, no se asalta a Ilaoi cuando tiene ulti Por esto No se cogen tiradores en la calle superior contra Irelia No se usan los ultis por usar, espera, pongo si Overkill No se usa destello para huir de Queen No se usa la sombra de Cez para huir de Queen No te enfrentas a Kale siendo Bale Es verdad Es verdad Kale Matala Kale Matala No luches uno contra dos por muy bueno que creas que eres Y para terminar, no te tiras a ciegas a robar un varón Nunca Porque no sale bien No puede salir bien No va a salir bien No vayas, Fidel Sticks No vayas Fidel Sticks Aquí Chris, del departamento de explicaciones absurdas Lo que ha ocurrido en ese momento es que el equipo rojo ha dañado al varón hasta dejarlo exactamente con 738 de vida El aplastar de Warwick al estar al nivel 12 hace 720 de daño Por lo que el área de enuncia de Fidel Sticks se lo ha llevado por 18 de vida Y luego ha muerto como un héroe Ay, Fidel Sticks Siempre te recordaremos Bien, no vayas, Fidel Sticks